...algún desbordamiento en el municipio de Córdoba. Prácticamente los ríos y barranas estuvieron al 90%, 95% en los casos, pero gracias a este trabajo preventivo, logramos que no hubiera desbordamientos. Obviamente con toda la lluvia, el agua, todo el caudal de estos, pues hay más razón a que llegó de otros lados, de otros municipios, que es la que comentó el directorio de la Mónica, que se estará limpiando, que se estará recomendando durante estos días. En ese sentido, también el trabajo que hemos realizado para mejorar el puente de México, el puente de la 70 Poniente, el puente de la 66 Poniente y San Miguel Espejo, nos permitieron también tener óptimas condiciones en estos puentes que ya estaban fracturados y que no tuvimos ningún problema en estos días. Quiero comentarle también que no hubo ni un solo herido durante estos días, tuvimos salvo blanco, también gracias a la pronta intervención de nuestros compañeros de la Secretaría de Seguridad y Ciudadana, Transito Municipal, Protección Seguir, quienes actuaron rápidamente en algunos casos en donde, pues de manera imprudente, algunos vehículos los meten a las zonas inundables y el vehículo se queda dentro de esas zonas inundables. No hubo personas heridas, ahí salvo blanco. Acudimos, por ejemplo, ayer, a una persona que acababa de ser operada un día antes del corazón y que se limitó su casa. Acudimos inmediatamente, maturó Protección Seguir y el mismo municipal para ayudarle a establecer sus condiciones médicas y también a restablecer la seguridad de higiene en su casa, en ese sentido. También hemos ayudado con chometas, hemos ayudado con algunas copijas, algunas de las casas que han sufrido, pues, que se han mojado sus muebles, en ese sentido, y hemos estado atentos y atentos en las colonias que hemos tenido este tipo de deportes, pero afortunadamente comenzando la deportes.